La siguiente es una investigación de campo del Colegio de Comunicadores e Investigadores de la Frontera a través de espejos exactos. En esta ocasión traemos para ustedes una investigación periodística sobre la cervecería que quiere imponer el gobierno del Estado en el campo rural de Mexicali, trayendo consigo todo un advenimiento de datos y conexiones entre los capitales del propio gobierno a través de terceros para privatizar lo que es el público. Esperemos que sea desagrado. En Baja California, el Ejecutivo y el Poder Legislativo han constituido una sociedad anónima de capital variable a través de asociaciones públicos privadas. Este es parte de una investigación del Colegio de Comunicadores e Investigadores de la Frontera a través de espejos de sapos. El capital de Estado está en manos transgobernantes, otro lujoso proceso de privatización con inversión del erario. El levantamiento del campo de acción se ha desarrollado a través de 15 días en las propias instalaciones de la cervecería en parte rural de Mexicali, una zona agrestre que ha sido desbancada para los ejidatarios y que está siendo subastada por el gobierno del Estado para esta empresa transnacional. La cervecera Constellation Brands es sólo un mal ejemplo de una expropiación de Estado a zona agrícola arrebatada a campesinos, creando plusvalía rural desde una cara social falsa. Desde el rostro político, el gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega de la Madrid, vende literalmente su representación y la legislativa al sector privado, inmunizando así el progreso a la sociedad tras la simbiosis perfecta en el Congreso entre el mayoritaje panista y la descomposición del PRI y partidos de relleno como insinuante oposición, aprobando la iniciativa de asociaciones público-privadas. Subterráneamente se ha improvisado el capital privado sobre los bienes de Estado en Baja California. Megaunánimemente, la 22 legislatura aprobó en diciembre del 2016 esta nueva ley opuesta al pueblo. Su rentabilidad simultáneamente es de exclusividad política e inversión externa. Deja en orfandad social su progreso. Del dinero del pueblo, el gobierno de Quico destinará más de mil millones de pesos sólo en construir el ducto que lleve agua a la cervecera y desviará así el vital líquido de uso al precario agro. Es decir, para lucrar con el poder, Quico expropia bienes de riego de campesinado en Mexicali. Y no sólo eso, el capital del erario se aplicará en una obra privada. Y de este flagrante saqueo son socios ejecutivo y diputados PRIistas que vendieron su representación legislativa. Las asociaciones público-privadas es el contrato de capital privado en obra pública. Detrás de esta engañosa inversión proveniente de la iniciativa privada, detona en un extremo endeudamiento el gobierno de Francisco Arturo Vega de la Madrid a Baja California por arriba de 60 mil millones de pesos a pagarse en seis o siete administraciones futuras. La ley de asociaciones público-privadas es una génesis de industrialización pública derivada de un congreso autor del proceso de desincorporación del ejecutivo a entidades públicas no estratégicas, diseñado estratégicamente por el mandatario del Estado 29 en aras de subarrendar los bienes públicos. Esto explicaría por qué Francisco Arturo Vega de la Madrid tiene más poder que el congreso y los cinco municipios en Baja California y es más rico en lo personal que el propio Estado. Cuestión de semántica o totalitarismo, pleonasmo de plutocracia o sinónimo de capitalismo político. ¿Por qué? ¿De qué se trata la supuesta promisoria? Merced a su ineficiencia en el rubro de economía, Kiko acarrea el déficit del sector público, su incompetencia conlleva el desequilibrio de las finanzas públicas y, en esa posición, el sector privado encuentra puertas abiertas de par en par. Inteligentemente perverso, el Estado crea una sociedad mercantil de su propio capital, una política neoliberal económica surgiendo así el círculo empresarial. Un círculo empresarial privilegiado ligado a grupos transnacionales, lo que a la postre reduce participación del Estado en su propia economía para continuar con más aceleramiento que antes el proceso de privatización. Los grupos financieros concentran y centralizan su capital, integrantes como son de una obra maestra financiera, el capital de Estado, una beta perdida. Aquí, el agravante, es la práctica corrupta, la opacidad y el reparto negociado entre gobierno y capital extranjero. La empresa Constellation Brands enfiló una red de subcontrataciones a Gilbán, estadounidense. Esta subcontrató a Grumesa para cubrir requisitos de legislación mexicana, obligatorio a que las empresas extranjeras deben emplear mano de obra mexicana. Grumesa es un conjunto de compañías unidas ligadas a tráfico de influencias del gobierno de Kiko y a familias de funcionarios de su gabinete. Las constructoras son de familiares de Federico Díaz Gallegos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Mexicali y socio de Carlos Bofante Olache. Bofante Olache es el secretario de Desarrollo Económico en el Estado, SEDECO. Bofante Olache ya en ciclos de escándalos políticos por corrupción. Es familiar de Juan Ignacio Gallego Topete, presidente de Canacintra, Mexicali, conexión en el organigrama de inversión directa e indirecta. Grumesa es una empresa estrechamente ligada a Bonfante Olache. La vinculación gobierno representada por estos funcionarios precede el proyecto, la inversión, la adquisición de diputados opositores y la defensa a la instalación de Constellation Branch en Mexicali. Además, son socios de industrias AORI, fábrica depredadora ecológica y envuelta en el escándalo de corrupción protegida por el gobierno estatal. Las factorías sumadas al proyecto Constellation Branch son Dennis, Ocoroni, EPGC, Terramel, Ramer, esta empresa proveniente del exterior, Macro de Tijuana es incluida como selección de Kiko ligada al acueducto y además Hermosillo y Asociados, todas sin transparentarse con tratos, números y bajo la misma tónica de selección por intercambio de altas comisiones. La crónica sobre la privatización de Estado alvea desde diciembre del año pasado cuando en la última sesión los diputados por mayoría del PAN, incluidos los mercaderes del PRI, aprobaron una serie de obras donde se harán inversiones privadas en obra pública. De esta forma, el gobierno vigente aquí en Baja California provocaría un endeudamiento del orden de 60 mil millones de pesos derivados de gastos de inversión, promotoría y orden estructural que Baja California tendría que pagar en diferidos las próximas seis o siete administraciones. El subsidio del gobierno estatal por mil millones de pesos para crear el ducto que abastece de hectolitros por minuto al consorcio cervecero, ejemplifica una escala de erogaciones del erario mientras el propio gobierno de Kiko sorprende con retener recursos de educación, verbigracia, el subsidio a la Universidad Autónoma de Baja California. Y en el peor escenario, la apertura del canal de agua, requisito elemental de Constellation Brands para sentarse en el Valle de Mexicali, deja sin el vital líquido a zonas de riego agrícola a cientos de familias de campesinos. La noticia buena es que no es irreversible, toda ley es revocable, la mala es que se necesita de congresistas y en el recinto legislativo de Mexicali no hay oposición al gobierno, sólo enemigos sociales para loca disfrazada de utopía. Es incongruente advertir que la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local, su obsoletismo minoritario lo hace víctima de negociaciones oscuras que absorbe el mayoritaje azul y la tendencia a explotar el erario y los recursos del Estado. La bancada priista liderada por el diputado Alejandro Arregui Barra se sumó a la aprobación sobre la industrialización de obra pública. Los diputados Marco Antonio Corona Bolaños Cazzo, Edgar Benjamín Gómez Macías, Blanca Patricia Ríos López y en un lugar especial el pseudodiputado Bernardo Padilla Muñoz, con añejas costumbres de ratero del pueblo, cayó en su conocido dominio de embarrar de dinero corrupto sus obesas manos. Y desde la dirigencia del PRI estatal, Cris López Alvarado sigue de parapeto, inservible, lejos de militancia y exageradamente cerca a las tranzas de los diputados. De cara a la sociedad, Cris está sin nada que hacer, ciego, sordo, mudo, pero cobrando por eso. No sólo con Selection Brand es oferta de contrato, las desaladoras y edificios de gobierno en proyecto son parte de la aprobación de esta iniciativa sobre asociaciones público-privadas. En este sentido, la iniciativa privada pone la lana y ejecutan la obra, y el gobierno la va pagando a 30 años. El gobierno se hace chiquito mentalmente, empequeñece como operador de finanzas públicas, crea una máquina procesadora de facturas para transparentar lo que conviene y mantener en opacidad ingresos corruptos. O sea, nos vende un gobierno cuantitativo por un cualitativo inexistente. Las distintas tendencias sociales sobre el proyecto reduccionista de Vega de la Madrid no convergen en una misma idea. Antes que coherente, es divergente. Ante la impulcra política pública del gobierno en el poder y aliado los partidos políticos, con excepciones raras como la del Partido Encuentro Social, Baja California es hoy por hoy un estado en desobediencia civil pacífica, una revolución sin armas con un ejército social en contra de gasolinazos, reemplacamientos, privatizaciones de agua y un largo etcétera que se le está juntando al gobernador. Ha podido, bajo esta insurgencia civil, tumbar el pueblo, al Estado y al Congreso toda paradoja populi. Se caerá también el contrato privado con Constellation Brands. ¡Suscríbete al canal!